Detente y di no al licor adulterado. En 5 pasos, Aguardiente Caucano te enseñará a diferenciar el licor adulterado. Paso 1. Verifica la banda de seguridad. Paso 2. Verifica que el texto de la tapa debe coincidir. Paso 3. Revisa que la etiqueta esté en buen estado. Paso 4. Verifica que la fecha de producción en la tapa y la botella sean iguales. Paso 5. Verifica que no haya contenido de partículas. Denuncia y gánate magníficas gratificaciones. 321-833-7386. Absoluta reserva. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad.